Bendiciones, ha ocurrido mucho desde el martes y también ha llegado una nueva actualización que probablemente pasasteis por alto pues por lo mucho que ha llegado desde el martes y también por el hecho de que no está traducida todavía, o sea han pasado más de tres días, no está traducida en plan Bungie, por favor Oh y por cierto, de hecho esto es del viernes, sí, viernes, no martes, la actualización que hubo el viernes para solucionar varios problemas vale, de entre ellos el de víspera de radio, del hechicero, este en principio, por entonces con esa actualización lo bloquearon como veis dicen lo bloquearemos hasta que encontremos una solución, porque básicamente creaba explosiones en cadena ahora si nos vamos al juego como veréis aún sigo pudiendo utilizarlo, lo tengo equipado ahora mismo así que me pregunto si es en las actividades que no funciona, no lo he comprobado pero me extrañaría porque no dicen ni que esté bloqueado en PvE o PvP en particular sino que está bloqueado en general así que supongo que ya habrán encontrado la solución, vale, pero para que sepáis eso y luego por otra parte tenemos una solución a un error en el que completar partidas de Crisol en Meltdown vale, que es el mapa de Marte, que ha vuelto de... ahora no, 2017 hace la vida que salió ese mapa pues básicamente no te estaba recompensando con los objetivos de búsqueda o depende qué triunfos, depende qué cosas que estabas haciendo y ahora ya sí, menos mal luego también arreglaron un error en el que podíamos obtener recompensas duplicadas de las aventuras de subclase no duplicadas, o sea, básicamente podíamos clonarlos, o sea, básicamente estábamos clonando recompensas podíamos obtener infinitos exóticos, lo que significa infinitos fragmentos legendarios infinito de lumen y con eso infinito de otra serie de cosas que puedes comprar con todo eso, era una locura tardaron más en solucionarlo que la otra vez que hubo un exploit para farmear fragmentos pero sí, terminaron solucionándolo una pena que arreglen ese tipo de cosas y no otra serie de cosas más serias, más problemáticas, ¿no? como los servers ya les vale el lanzamiento de esta temporada, más de 3 horas para entrar o sea, nunca había ocurrido algo así, pero oye, prefieren arreglar estas otras cosas ¡Ey! Último cambio arreglaron un error en el que las concentraciones de exóticos, ¿vale? lo que podéis hacer con Shure ahora para obtener exóticos estaba dando estados bajos, más bajos al menos de los intencionales o sea, os podían dar estados con 50 y pico incluso, por lo que he comprobado yo también mandaba alguno bastante, ¿vale? por ejemplo, Wotah, Wop así que, sí, en principio dará buenos estados, ¿vale? y sí, menos mal, porque son un buen de materiales incluyendo cifrados exóticos que hay que gastar para obtener esos exóticos así que, ya merece la pena obtener esos exóticos ya lamentablemente no se puede obtener los fragmentos legendarios ya no está el exploit y han arreglado esas cosillas, ¿vale? en cuanto a víspera de radio, en principio parece que ya está arreglado así que, esos son todos los cambios que llegaron con la última actualización en caso de que os los preguntarais bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno, otro se va a saberlo ves a verlo adiós